hey como estamos craquisimos bienvenidos a un vídeo más mi nombre es mr philly 03 por si no lo saben los hemos venido a buscar algo de comer el lugar está ubicado entre el 110 y la salida torrens vamos a venir a buscar en que sea tacos algo de comer a ver qué hay aquí que los ofrece este lugar como que si fuera un mercadito salvadoreño ya iremos entraremos a ver qué hay de comer ahí ya les haré una toma para ver qué es lo que hay y que sea un fresquito una agua como le llaman y empezaremos ya le haremos una toma y empezamos a caminar no está trampado qué tiene señor ¿Qué dice Primo? ¿Cómo te llamas Primo? ¿Cómo te llamas Primo? Aquí tenemos barbacoa Primo Barbacoa Barbacoa Primo Le damos los tres tacos de barbacoa por favor Pruebelo Primo Uy Tres Ahí hay salsita, verdurita Primo Muchas gracias, con permiso ¿Cuál es la más poderosa? Un surtido Primo Dame un surtido por favor Muchas gracias, muy amable Le empezaremos a echar salsita Uy Es el único lugar que he llegado que me dije Le vamos a dar la prueba Sí Sí, aquí está ¿Tres? Aquí pónganlo por favor Ahí pónganmelo por favor No sé dónde quieres, pero yo cuento Está rico Estabroso 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 Empezaremos a probar Ni me acuerdo de cuál salsa agarré Pero estaba súper rico Yo creo que esta era La verde La verde va Pica un poquito más fuera que la roja Y esa de aquí está súper picosa No, 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 no Ni cómo meterlos ahí en esa situación ¿Para qué? Sí Aquí Un saquito Un saquito Un saquito No Está justo Após时 como no agarramos nada de tomar vamos a buscar un fresco, una agua fresca para bajar un poquito el picante porque está recio está poderoso iremos a agarrar agua ¿como estamos? al serazo pues ese es todo que fresco o que aguas los puedes ofrecer todas ¿de que clase de todas? vamos a las aguas frescas me puedes dar por favor me puedes dar un agua de horchata ¿de que tamaño tienes? una de horchata una de horchata una de horchata y esta que es? esta de café esta ah pues una de esas por favor horchata café ya venimos de probar unos tacos ahorita lo vamos a bajar con un buen vaso de horchata que este vaso si está espectacular ¿que precio vale ese fresco? 5 pesos vale este fresco barato rico y sabroso ahorita va a ir la prueba de juego vamos a ver que rica que rica esta agua de fresco de horchata ya te voy a apagar porque no vas a decir no no me apagó 5 pesos vamos 5 pesos aquí esta 5 mire la gran puya con esto creo que pasa todo el día gran fresco como dijo que un machete otra vez toda la gente no es machete mira yo soy un baboso criticón esta rica sabrosa y fresca como estamos mi gente así llegamos al final de este video corto espero les haya gustado mi nombre es MrFilly03 se despide los veremos a la próxima a ver donde los lleva este destino este camino recomendable las aguas estaban ricas y sabrosas no estaban recomendables las aguas así es que también me compre otra agua porque estaba bien rica esa que estaba ahí me la terminé y así es que tuve que comprar otra para llevármela e irme la tomando por el camino entonces se despide de ustedes MrFilly03 espero que se la estén pasando rico sabroso es un día soleado y los veremos hasta la próxima y como dijo aquel ya tus sábanas si si